El mundo va acelerado Y no te lo digo Dentro de mi corazón Será otro día perdido Dentro de mi corazón Será otro día perdido El mundo va acelerado Corre que vuela el destino Ayer iba para rey Hoy no soy más que un mendigo Y por eso vengo a pedirte Y por favor yo te pido Un poquito de tu amor Dale a mi vida sentido Un poquito de tu amor Dale a mi vida sentido Un poquito de tu amor Es lo que siempre he querido Un poquito de tu amor Será mi sueño cumplido No me tuvo que una vez Una vez nada más pido Un poquito de tu amor Y por algo habré vivido Y un poquito de tu amor Y por algo habré vivido Un poquito de tu amor Es lo que siempre he querido Un poquito de tu amor Un poquito de tu amor No me tuvo que una vez Una vez nada más pido Un poquito de tu amor Dale a mi vida sentido Un poquito de tu amor Dale a mi vida sentido Un poquito de tu amor 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 Un poquito de tu amor